es el horario perfecto para que amplíes tu panorama de vida económico y social. Bienvenidos a su programa Panorama Chicago. Buenas tardes tengan todos ustedes aquí nuevamente como cada jueves al filo de las cinco de la tarde les saludos a Vicer Molina en su programa es nuestro, es suyo, es de todos nosotros. El programa favorito. El programa favorito de. De nosotros, el mío. El mío. El mío también. El mío, no, 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 pero todos aquí de la Radio La 26, ¿verdad? Estoy jugando, chicas. No, no, no. Claro que sí, desde el piso ochenta y siete de la Torre Trump. No, que Trump, no, ponle un pitito que diga, que cuando diga eso se oiga. ¿Cómo que ponle un pitito? ¿Qué es eso para ti? A ver, ¿en el qué? Desde el piso ochenta y siete de la Torre Trump. No se vale. Le saluda a su amigo, a Vicer Molina, con su inseparable compañera, Pati Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Con ustedes otra vez, otro fin de semana que nos pasó tan bonito, ¿verdad? Aunque estuviera frío. Pasó de noche. Pero bonito y es tan rápido que están pasando los días. ¿Sabes qué pasó? Que, mira, ese. Otra vez. Ese domingo no cuenta para mí. ¿Por qué? Porque me pasé viendo la televisión todo el día. Se la pasó de flojo, comiendo, y luego me manda fotos. Estuve viendo el Super Bowl. ¿Qué cosa hizo esto que hice? Sushi. Le dije, a mí el sushi, no me mandes fotos de sushi, mandame fotos de tacos, de pozole. A mí el sushi no me gusta. Lo que, lo que pasa es. O lobster, o camarones. Lo que pasa es que Pati es, es mexicana. No, diga esa. No, no. No, mexicana, mexicana. Mexicana. Pati es mexicana de paladar ranchero. Yeah. Entonces, pues, hay ciertas comidas que se te niegan, que realmente no tienes. No, a mí no me gusta el sushi. No tienes paladar para eso. No. No te puedo invitar a comer comida húngara o comida o sushi, o alguna comida thai, por ejemplo. No, yo te voy a decir una cosa, si yo no como mi comida con salsa o con chile, no me sabía nada. Soy mexicana cien por ciento. Porque nací aquí, que es un papel que me dice que soy de aquí. Yo soy mexicana. No, pues es que naciste a dos mil kilómetros de México. A mí no me importa, pero soy cien por ciento mexicana. No me ves mi nopal en mi frente. No. Píralo. Te lo tapaste con el la semana, la próxima semana me voy a pintar un nopal, me pongo una foto para que me la mire a voy a hacer. La hacemos, la hacemos selfie y se la mandamos a. No. A roba potus. La próxima semana me pongo una foto de un nopal en mi frente. Se la mandamos al potus. No, que potus, aquí que me miran todas las personas. ¿Sí sabes quién es potus? Potus, arroba potus, president of the United States. Ese presidente ni me lo menciones. Yo la quiero poner aquí a todas las personas que nos que nos escuchan, que soy bien paisa, bien mexicana y estoy bien agradecida que soy mexicana. La verdad. La verdad. Mira, a mí yo soy mexicana cien por ciento porque nací aquí, no me hace americana. No, yo soy francés. Sí, con los dos, mira. Oh, se le nota. Vean. Se le nota. Oh, sí. francés. Ajá. Para que me vean bien de frente. Ay. Sí, claro. Le pones una una foto de Trump ahí enfrente, por favor. No, no. Trump no es. Trump no es francés. Dice que se parece a este George Clooney. Nos van a cerrar el canal, digo, la radio, ¿eh? Ay. No, yo me Anakisa, really. Ay, sí, es que se me olvidó que tú eres de la. Ay. Anakisa amor. La hi, hi. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Gracias por siempre seguirnos y la verdad que por ustedes me da más ánimo de estar aquí. Oye, si los programas que nos dicen que hablemos es de programa, que a veces la gente pregunta, ¿de qué es el programa? El programa es de del trabajo de nosotros. De lo que la gente quiera que hablemos. Pero también el público nos pide que hablemos de cosas que no tiene que ver nada con el programa y nos complacemos, porque si no fuera por ustedes. No tiene nada que ver con el negocio. No, pero si no fuera por ustedes, a mí, venimos aquí con gusto para decir, ok, vamos a hablar de lo que dice la persona que nos escucha. Claro, la gente nos pide, nos dice, oigan, ¿saben qué? Pues a mí me da inquietud tal o cual tema, entonces tocamos el tema, pero pues hay algunas personas que que les da como son. ¿Sabes una cosa, Patito? El programa de la semana pasada levantó ronchita, ¿eh? Fíjate que sí. Oye, una cosa que quiero decir, ¿por qué? Porque me preguntan, me preguntan en Bax, en Panorama Chicago, me dicen, ¿por qué te dicen Patito? Mi nombre antes en Facebook era Patito Feo. Era mi nombre de radio. Y muchos me dicen, ¿por qué Patito Feo? Le digo, porque yo me, yo no soy de las personas que presumo ni que me siento mejor que nadie. Yo me siento Patito Feo, yo si fuera un animalito, fuera un changuita, una changuita. No, pues yo pensé que ibas a ser un patito. Un patito también. Una changuita. Pero, pero. Entonces ya no es Patito Feo, ahora va a ser changuita fea. Changuita fea. Fíjate que sí. Me gustó ese nombre. No, ese sí está feo, Patito. Changuita. Está feo. Sí, porque te van a preguntar, oye, ¿y tú qué eres? No, pues soy una changa. No soy yo. ¿Y tu mamá? No, mi mamá no. ¿Ves? No, no, pues no. No, mi mamá no. Estamos hablando. Oye, llame no, oye, llame no. No, de mi mamá no. Me acordé de la película y la de tu mamá también, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ay, míralo, allá, nunca había visto, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Entonces no. Comenta, Ramón, comenta. Oye, llame no. Comento, parejita, comenta, comenta. Diez, cuatro. Si fueras un animal, Ramón, ¿tú qué fueras? Un perro. Sí. Ay, así, ¿por qué un perro? No sé, me encantan los perros. Ay, no, no, no se nota. De veras, te encantan los perros. Sí. Y tú, Molina, era un animal, pues yo creo que yo también sería un perro. Es que a veces algunas mujeres me dicen que soy bien perro, pues. Pues perro. ¿Qué hace uno, no? Un saludo a les que nos está viendo, que no escuchó, que la semana pasada le dijimos happy birthday, cuando siempre nos escucha. Y la semana pasada dijo, ay, Pati, es que la mitad del programa tuvo que salir porque era mi birthday. Oh. Porque no vio la sacó. O sea que le pusimos las mañanitas, le cantamos las mañanitas y no las escuchó. Ay, happy birthday. No, es que la sacó, no. 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 No un de ese un collar el collar para una correa para una correa que no lo necesitan es que la sacó la sacó el novio ay no seas malo yo no soy malo que la sacó el novio dile sus cosas dile ándale y así ya ándale no 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 frígatelo les frígatelo el novio la invitó a que pasaran una pelada muy agradable se la llevó a comer y le compró su buen regalo es que la sacó el novio la sacó a pasear entonces entonces fueron a pasear fueron a pasear porque él no ella no es su propiedad de él yo creo no sé yo saco pasear a veces que cuando uno tiene una 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 pareja es una propiedad de la persona no no pues no claro que no creo que aunque las mujeres reaccionan como si nosotros fuéramos propiedad y los hombres no 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 para nada nosotros somos normales somos nosotros no son normales nosotros no nos complicamos la existencia o no pues sí son muy normales porque lo que hacen piensa que también uno lo hace y se ponen todos dramáticos no como otra vez que lo que hacen los hombres cosas que no son buenas y luego piensan que porque si uno trabaja tarde también hace lo mismo que ellos porque son bien dramáticos porque a lo mejor tienen a la hacen cosas que no deben y piensan que uno es igual no yo trabajo normal ahora similares a las cosas porque yo me lo que tú haces pero yo digo no estoy hablando de ti no digo que hay hombres que piensan que si la mujer trabaja tarde ahí es que no me contesta porque me estoy haciendo lo que yo estoy haciendo bueno déjame te digo que yo he conocido de algunos casos bastante dramáticos eh eh la la una pareja ahí va pa que que nadie se sienta aludido por favor porque después me empiezan a bombardear en las redes es que este está hablando de mí no no tranquilo todo el mundo no pasa nada no pero es cierto lo que dice esta les fíjate los hombres también declimos o sea es mi vieja y esto y lo otro la y las mujeres no dicen este es mi viejo porque los hombres son bien dramáticos es mi viejo es mi boyfriend es mi 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 todo es posesión y propiedad no ahí te va una pareja que yo conozco que que los ves y parecen muñequitos de pastel van para todos lados juntos hasta hasta se ven cute los están están así chaparritos gorditos y simpatitos mira gorditos y que tiene que estar tan simpatitos se ven cute dije que se ven cute así como ratoncitos ratoncitos y ahora bueno ahí te va eh ellos se mudaron para para acá para chicago no mucho a un par de años dos tres años ellos venían de california y eran pareja desde allá pues andan juntos para todos lados pero pero resulta que el chavo tiene que ir de pronto pues se le enfermó el papá y tiene que volar a california de urgencia la chava se desaparece no toca base en su casa si el tipo se fue a la casa de su hermana no tiene hermana acá no tiene mejor amiga no tiene mejor amiga así como los hombres se desaparecen la mujer también se desaparece la mujer no pisa home plate en si el hombre se le fue pero él cómo sabe se le desaparece tres días ok pero el hombre cómo sabe que no fue a su casa no no el hombre no sabe yo me entero porque corcolito corcolito aquel chismoso que le contaba el tío y se metía por las cámaras y que iba y contaba los chismos viene y me cuenta y así es como yo me entero de lo que sucede no es lo que es el chavo se le va una semana esta mujer no toca su casa en una semana a la mujer está en su casa deprimida porque no estaba el marido deprimidísima el que se fue el que fue el carro el que se fue fue el que estamos viendo quién te trajo globos tú ramón y unas flores ah mira el día de san valentín ya no no se está se está preparando preparando sí yo ni los había visto no pues es preparación ya te dieron tus globitos o tú se los vas a dar a alguien o la regué por andar de chismos aquí como que sus guiatas sus globitos vamos a hacer nuestra primera pausa porque eso de serio medio raro lo puedo poner aquí lo puedo enseñar no 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 son los globos estoy jugando no son míos no no son de él no es el vecino del vecino chismoso vamos a corte vamos a corte no ahorita regresamos ya llegó la temporada de impuestos recuerda que entre más temprano llenes tu reporte más rápido recibirás tu reembolso en tax services now te ayudamos con tus impuestos personales por sólo 100 dólares impuestos personales con casa 150 dólares impuesto de negocio 200 dólares declaración electrónica análisis y corrección de declaraciones anteriores te ayudamos a tramitar tu IT gratis y declaras con nosotros recuerda con pati rodríguez siempre obtienes el mejor servicio y me puedes encontrar en el 7 7 3 9 31 11 34 7 7 3 9 31 11 34 desde las ganas de comprar una casa hasta la idea de venderla en chicago land brokers te ayudamos revitaliza tu vida con una casa propia y si ya tienes casa puedes comprar una mejor en chicago land brokers te ayudamos con todos nuestros servicios podemos ayudarte aún si no tienes seguro social o si tu idea es invertir te damos asesoría estás perdiendo tu casa ven con nosotros en chicago land brokers encuentras la solución a tus problemas te puedes comunicar al 7 7 3 9 31 11 34 7 7 3 9 31 11 34 w c e b c c cero chicago aquí estamos de regreso en en el mes del amor y la amistad en 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 el mes calientito aunque en realidad les voy a decir pero no tiene que ser un día tiene que ser todos los días es el mes estoy diciendo el mes el mes y las pero muchas personas le voy a dar un día algo a mí a mi partner cuando tienes todos los días del año o sea tienes que agarrarte unos tres días para darte una buena agasajada con tu pareja y no es el día especial digo agasajada como ir a comer porque quiere decir agasajada porque cuéntese que yo el español no lo maneja muy bien entonces no si comer es un agasajo pues sí comer es un buen a ver a quién tenemos en la línea bueno hola ramona cómo estás oye es una pregunta para ti ok que vamos a hablar de este tema porque nos lo pidieron que tanto sea to sea antoja lo pro lo prohibido puede ser de cualquier cosa ramona es una amiga que siempre nos ve nos escucha en este programa es este y la muy buena persona que sí la quiero mucho 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 y siempre nos nos ve a ver yo creo que pati quiso ensamblar la pregunta diciendo qué opinas de lo prohibido lo que no se permite o lo que lo que no está bien visto que tengas sea en cualquier tipo de con comida ropa o o alguien lo prohibido bueno yo pienso que lo prohibido es lo mejor sí verdad lo prohibido es lo mejor pero pero en qué forma o sea como qué porque porque se desea más pero qué estás hablando de una comida un trago o de una persona o de que i would say de todo i mean it could be food it could be a human o sea comida o humano ok bueno hay quien se come a alguien humano no como algo así hay quien se come a los humanos sí verdad carnívora este caníbal caníbal no 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 comérselo pero you know like comérselo pero algo algo similar no entonces para qué lo quieres para qué lo quieres entonces o sea la otra persona qué le vas a hacer dice que comérselo o no comérselo pues tú cómetelo no 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 comértelo no 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 you know like desire no como deseo o sea como desayunarlo desayunarlo o sea ponértelo así todo y luego lo desayunas desearlo desearle a otra persona lo prohibido es oh my god it's good sí sí verdad lo prohibido siempre es es muy sabroso en todos los contextos a me sucede a mí mucho porque por ejemplo me he puesto a dieta de hecho aunque no se me note en la cámara mucho he bajado bastante entonces se le bajó el pecho pero ya va a llegar al piso para abajo sí ya va a llegar al piso entonces hay 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 ocasiones en que pues estoy tomando mi dieta de licuados mis que ves y esos que se ven así esos que se ven así todos guis ok entonces hay ocasiones en que yo soy bien panadero siempre he comido mucho pan entonces de repente se me antoja y ando como fiera enjaulada dando vueltas pero Ramona está hablando de carne humana eso no 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 es que estamos hablando de lo prohibido pero que te gusta yo me imagino que igual debe de suceder cuando cuando te quieres comer a ese humano ah no que no era comida pero que te gusta de la gente humana más Ramona como que explícanos que parte más o digo que parte te gusta hablando de 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 sexualmente el de desire oh my god el que el deseo el deseo sexualmente sí explícanos para aprender nosotros Ramona por favor sí porque estamos acá medio ya ves yo estaba hablando de comida like ok cuando tú sabes que que tú no puedes tocar esto pero todavía lo desea y y cae como tocarle qué pero qué pero tocarle qué como la cara los cachetes el qué o los músculos tocarle todo tocarle todo todo o sea todo todo pero cuál parte más Ramona oh my god los labios oh my god el pelo tocárselos o chuparle los labios no chuparle los labios y tocarle el pelo jalarle el pelo oh my god o sea agarrarlo así y hacérle así pues dijiste jalarle el pelo sí jalarle el pelo dale beso ay Ramona me estás haciendo muchas cosas que yo no sé sí sí estás perdiendo la la inocencia me estás haciendo pensar cosas que no debo de pensar fíjate me preguntaron el otro día en en si tiene facebook tiene skype Ramona porque ya Ramón quiere tu información no digo para pasarte en pantalla tienes skype se está muerta de la risa ya Ramón se puso todo rojo hijo de que está hablando no sabes que estaba pensando que se me dice la pregunta fue que 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 lo prohibido right y te lo quieres comer o te lo quieres tomar lo que sea o así obtener bienvenidos a la terapia de la risa aquí en Panorama Chicago la risa es el remedio yo lo digo porque a mí me prohíben tomar ciertas cosas y cuando no puedo más se me antojan y en mi carro tengo mi escondite yo sé que tienes el escondite espérate ya me voy a poner en problemas porque me están escuchando estoy chismoso yo sé que tienes el escondite Ramona a ti que que deseas tú de esa persona la verdad ay los besos la caricia los abrazos los rasguños las mordidas las mordidas si pues se trataba de comérselo no si comérselo si verdad o chuparlo no pues de todo como las alitas de pollo que agarras y las empiezas mordiendo y terminas chupando yo las dejo bien chupaditas yo las dejo bien chupaditas si si chupas huesito y todo si Ramona tú chupas hueso también digo de las alitas ay Dios mío mira el huesito deja donde está el sabor claro si yo también las dejo bien chupaditas cuando vamos fuimos a comer alas la otra vez y Molina les deja toda la carne le digo ay mira no yo dejo los míos pues si pues si es que las niñas chupan mejor que los niños las alitas las alitas y ahí estaba la prueba Ramona tú que opinas de lo que dijo que lo que dijo Molina que dice dije yo que las niñas chupan mejor que los niños las alitas las alitas de pollo pues claro claro porque nosotros los comimos todos y ellos nada más comen a mitad es que no saben comer bien verdad ellos tienen que aprender a comer bien las alitas y necesitan mucha práctica muchísima mucha práctica sí mapa y todo y todo y ni así aprenden ya se está poniendo aquí yo creo que son por las luces oye Ramona se está poniendo rojo ya lo pusiste rojo Ramona yéndonos justamente al tópico de los amantes especialmente pues estamos en el mes y hablando del tópico prohibido me preguntaron justamente en esta semana que como era posible que una persona tuviera un amante casado o casada yo quiero saber eso y tienen un amante entonces la pregunta era ok tienen el amante la esposa o el esposo les cae y automáticamente dejan al amante y corren de regreso con la esposa ¿por qué? si quieren tanto a la esposa ¿por qué agarran al amante? ¿sabes por qué? a ver yo pienso que se creen pocos hombres para estar nada más con una mujer complacer a la esposa porque hay hombres que son bien machistas y si la mujer quiere hacer cosas nuevas la acusan ay es porque ya he estado con otro hombre pero no saben que la mujer tiene imaginación los hombres son muy machistas muchos hombres no es por ese lado yo pienso yo pienso yo digo opinen chicas es porque la situación prohibida y entonces brincamos a lo prohibido es porque la situación prohibida se antoja más te empuja a querer hacer y obtener aquello que está prohibido entonces en el momento en el que se te descubre el pastel aquello prohibido deja de ser secreto y entonces automáticamente pierde ese picorcito ese valor exactamente entonces dice uno no pues me regreso a mi casa porque pues acá es acá es mi casa acá es donde tengo yo todo aquí si me quieren aquí si me atienden me lavan mi ropita me preparan mi comidita y me chupan digo me dan mis besos y todo everywhere Ramona que piensas Ramona de ese pensamiento yo lo que pienso de esto cuando un hombre coge un amante no necesariamente es que quiera el amante lo que pasa es que como los hombres no tienen no las mujeres las esposas que tienen no le dan lo que ellos desean entonces ¿qué pasa? ellos vienen y se buscan un amante que le hagan todo eso aunque no la quieran pero ¿qué pasa? ya el daño está ya el daño está porque se buscaron un amante ya el daño está no va a ser lo mismo aunque regresen 20 veces a la casa no va a ser lo mismo la mujer no lo va a averiguar la mujer no lo va a tocar igual no importa que lleguen para la casa y sean el esposo gran esposo lo que sea ya el daño se hizo claro y visto desde el otro desde el lado contrario de la mujer la mujer que se busca al amante a ver platícame tu punto de vista cuando una mujer se busca mira cuando una mujer se busca un amante es porque el esposo una no le está dando cariño no le está dando su atención no le está dando su tiempo como hombre claro no nada más sexualmente pero yo digo en en todos en todo en salir en llevarla a salir a comer como una novia como un amante no le hace eso entonces que ella hace se busca otro eso sí te da mucha razón porque hay hombres que además piensan en ellos en su familia o lo que a ellos les nace que ahí los completa pero si la mujer les pide ok quiero esto no le toman tiempo entonces ahí también es cuando empieza al lado de la mujer también darte ganas de hacer cosas que no debes pero si la mujer le dice al hombre y el hombre no hace caso tú qué piensas Ramona ponerle los cuernos sí es cierto y entonces la mujer viene y se cansa porque ella se aguanta tanto tiempo se aguanta y se aguanta y él todavía no la hace caso se cansa y se busca otro que le va a darle el amor el cariño la caricia los besos los abrazos todo eso ok fíjate que sí eso es muy cierto porque no sí porque a veces la mujer también se siente una parte sola y el hombre le dicen al hombre el hombre no le interesa entonces cuando el hombre yo creo que ya mira a la mujer perdida es cuando ya le duele pero cuando sabe que la mujer regresa regresa y regresa porque quiere al hombre pero aparte ya dice no pero acá otra persona me está dando más atención yo conozco muchas mujeres que se han de sentir re solas porque nomás andan viendo a ver para dónde se van gracias Ramona por tu llamada vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes ok bye bye hasta luego chao bye desde las ganas de comprar una casa hasta la idea de venderla en Chicago Land Brokers te ayudamos revitaliza tu vida con una casa propia y si ya tienes casa puedes comprar una mejor en Chicago Land Brokers te ayudamos con todos nuestros servicios podemos ayudarte aún si no tienes seguro social o si tu idea es invertir te damos asesoría estás perdiendo tu casa ven con nosotros en Chicago Land Brokers encuentras la solución a tus problemas te puedes comunicar al 773-931-1134 773-931-1134 ya llegó la temporada de impuestos recuerda que entre más temprano llenes tu reporte más rápido recibirás tu reembolso en Tax Services Now te ayudamos con tus impuestos personales por solo 100 dólares impuestos personales con casa 150 dólares impuesto de negocio 200 dólares declaración electrónica análisis y corrección de declaraciones anteriores te ayudamos a tramitar tu ITIN gratis y declaras con nosotros recuerda con Patty Rodríguez siempre obtienes el mejor servicio y me puedes encontrar en el 773-931-1134 773-931-1134 773-931-1134 aquí estamos nuevamente saludándoles desde la radiola 26 punto com en el piso 87 nuestro bellísimo de la radiola 26 no 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 dije nada dije piso 87 nuestro bellísimo estudio de la radiola 26 punto com en este lindo bellísimo día si bueno recomendarle a las personas que estamos en plena temporada de impuestos no dejemos pasar más el tiempo quería hacer un comentario así super extra este este domingo pasado en el Super Bowl vi un comercial de las casas grandes que hacen impuestos que cobran de a 500 y 600 dólares por eso tienen esos comerciales imagínate estuvieron pagando millones de dólares por los anuncios de 30 segundos en el Super Bowl quiere decir que de dónde sale todo ese dinero de lo que pagan ustedes los clientes por favor tengan un poquito más de conciencia de lo que es su dinero eh pati les ayuda a hacer eh lo que son sus impuestos a unos precios de risa realmente solamente solamente les les cobra básicamente el servicio eh no hay sobre costos no hay sobre precios no hay pagos de franquicias o nada que esté escondido nada que esté ella está presente con todos ustedes el año completo si la verdad lo que pasa es que con muchas compañías además están abiertas ciertas temporadas tres meses y nosotros estamos con ustedes todo el año completo hay personas que dicen no pero yo tengo miedo de hacer mis impuestos porque se va a poner peor aquí la economía no se va a poner peor mientras que ustedes tengan todo bien y hagan bien las cosas van a estar bien aquí o sea lo que tienen que hacer es estar bien con todo como yo veo como yo veo que está evolucionando la situación lo que veo es que estas gentes van a empezar a ir separando los buenos de los malos quienes van a ser los malos los que no hacen las cosas bien a la hora que vengan y pregunten me enseñas tus reportes de impuestos no los he hecho cuántos quieres que te haga y cuando y cuando ven que los tienes que hacer en un año tienes que hacer tres o cuatro atrás van a decir pues ellos nada más están aquí para tomar para tomar ventaja ustedes tienen que ponerse las pilas ser más abusados y hacer sus impuestos aunque tengan que pagar hay plan de pago estando bien aquí ustedes están van a estar mucho mejor no les van a hacer o sea no se les complica no se les complica como complica complica las cosas y van a estar bien no es como estar bien no porque vas a pagar dos mil tres mil dólares en un año que te dan plan de pago hay personas que pagan hasta menos de eso menos sí o sea tienen que ver tienen que ir tienen que hacer sus impuestos no importa qué porque el día que quieran arreglar van a decir ok esas personas no han hecho impuestos porque están aquí para estar bien aquí o para tomar ventaja los impuestos son como la muerte son inevitables tarde que temprano los tiene uno que terminar pagando entonces nos preguntaban en las redes sociales querían que platicáramos un poquito de la situación de migración consejos rapidísimos porque de migración nosotros no podemos hablar mucho porque no somos abogados pero hay consejos básicos que podemos decirles si llega inmigración y les toca la puerta no abran ustedes primero no abran contestan hasta me asustaste perdón quién es somos ICE está fulanito de tal viene usted trae una orden un warrant si lo traen que se los pasen por debajo de la puerta ellos no pueden tirar la puerta no pueden entrar a fuerza no pueden forzar su entrada a la casa si ustedes no les abren entonces primero que nada trae usted una orden que les enseñen la orden luego que vieron la orden si la persona está ahí no digan que está ahí no está regresa después y pónganse en comunicación con su consulado primero y con un abogado es el mejor consejo que se les puede dar y el segundo consejo es que estén bien aquí hagan bien sus impuestos hagan sus cosas bien no se metan en problemas tampoco que estén manejando sin licencia y tomados porque hay muchos casos que eso pasa y se meten en problemas y no pueden arreglar no pueden estar bien aquí por esas cosas un muchacho que yo conocí que me caía muy bien era muy muy trabajador trabajaba en construcción bien chambeador y todo pero desafortunadamente padecía de lo que padecemos mucho somos muy escandalosos el chamaco un fin de semana se salió a su camioneta que tenía allá afuera le echó unos 24 de cerveza le dio al radio empezó a tomar el vecino de la casa de al lado le habló a la policía llegó la policía lo agarró con el radio a todo lo que daba en la camioneta con el 24 de cervezas abierto en la camioneta y pues la policía ya no necesitaba absolutamente nada más para estarlo aunque nada más lo tengas cerrado te paran y te dan si no tienen licencia te meten a la cárcel inmediatamente se lo llevaron entonces hay que echarle un poco de cabeza si quieren tomar tomen en su casa hagan lo que quieran en su casa especialmente cuando no tienes documentos piensen en su familia para qué se vienen a Estados Unidos para qué pasan y se riesgan su vida para estar aquí si ya tienen lo poquito que tienen aprovechenlo no tomen no hagan cosas que no deben si pueden tomar pero en su casa no manejen tomado una borrachera sabe tan sabroso dándosela dentro de la casa como en una barra como en una barra es lo mismo qué pasa en una barra hay mujeres que te bajan el dinero no te van a querer porque te quieren los tumban porque es el trabajo de esas personas claro que no tengo nada contra eso pero las personas que caen en ese juego son los que pierden porque qué pasa te sales sin dinero te vas manejando te van a dar DUI te arrestan no tienes documentos qué pasa si uno que tiene documentos y te agarran tomado qué te hacen también te encierran te meten a la cárcel claro yo conozco personas que tienen 3 DUIs 3 DUIs y van derechito al bote la próxima vez que los agarran es derechito sin nada órale tambo y qué pasa no es como estar en su casa tomar en su casa hagan lo que quieran en su casa pero aprendan hasta que se duerman si quieren sí a no hacer escándalo no salir a hacer cosas que no deben porque es muy importante yo digo a la gente que no está documentada si vinieron aquí aprovechen aprovechen vinieron a estar mejor vinieron a buscar el sueño americano a buscar algo que no tenían en su lugar de origen a darle a su familia lo que allá no se les podía dar y otra cosa pues no lo arriesguemos saquémosle provecho que ya estamos aquí y otra cosa no tengan miedo de lo que está pasando porque dice el presidente no es el único que manda no es el único que da todavía tiene gente que vote pero uno de mexicano aunque tenga papeles no tenga tiene que enseñar o sea demostrar que uno es diferente ok aparte que trabajan y nos se parten todas ya sabes ganando lo mínimo desde ese respeto que digan ok esa persona es trabajador no anda de borracho no anda de borracha de ese su paquete que tienen porque por el trabajo que hacen que no trabaja cualquier persona y les pagan poquito ustedes valen mucho o sea valen mucho déjense valor que valen mucho no dejen que cualquier persona los señale y digan ay ese mexicano es un borracho esa vieja es esto no porque usted o sea valen mucho si todo el trabajo que hacen valen mucho la verdad ay no pues es que los mexicanos nomás están de borrachos ahí en los carros viven ahí todos hechos pelota no 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 tratemos de de estar mejor busquemos una propiedad si estamos rentando y no nos alcanza para otra cosa bueno está bien pero si si tenemos la posibilidad de comprar una casita pues hagamos el movimiento le damos a nuestra familia algo mejor claro dejan de de botar el dinero porque lo que pagan de renta es dinero que no regresa nunca se compra la casa están haciendo sus pagos la casa sube de valor el día que ustedes deciden no pues es que el Trump ya está muy pesado ya tiene 6 7 8 años acá bueno pues nos queremos ir vendemos la casa y nos llevamos nuestras ganancias si la casa subió 50 mil dólares su valor en esos 6 o 7 años ese dinero es de ustedes ese dinero se lo llevan ustedes se quieren regresar a México se llevan el dinero con ustedes o se quieren quedar aquí se quedan y con una otra propiedad quieren ser un poquito más la verdad los quiero mucho ustedes gente mexicana si no fuera por ustedes no tuviéramos todo lo que tuviéramos dése su valor quiéranse y demuestren a la gente que valen mucho porque si valen mucho la verdad y Amin que más puedo decir pues la verdad valen mucho y los queremos mucho los queremos mucho hay que cuidarnos todos unos a otros está muy bien eso que hacen en las redes sociales que si ven por ahí que algo está sucediendo pues inmediatamente postearlo que andáis de este lado pues pásense por este hasta yo me escondo y es porque yo estoy bien paisa voy a decir oye no tienes porque a veces me olvidas de mi licencia digo no me vayan a no me vayan a andar ahí metiendo al bote porque no tengo mi licencia conmigo pues sí es que a todos nos ven igual ¿no? vamos a hacer nuestra última nuestra última pausa y regresamos en un par de minutos es cierto ahí estoy yo ay no ya llegó la temporada de impuestos recuerda que entre más temprano llenes tu reporte más rápido recibirás tu reembol en Tax Services Now te ayudamos con tus impuestos personales por solo 100 dólares impuestos personales con casa 150 dólares impuesto de negocio 200 dólares declaración electrónica análisis y corrección de declaraciones anteriores te ayudamos a tramitar tu ITIN gratis si declaras con nosotros recuerda con Patty Rodríguez siempre obtienes el mejor servicio y me puedes encontrar en el 773-931-1134 773-931-1134 desde las ganas de comprar una casa hasta la idea de venderla en Chicago Land Brokers te ayudamos revitaliza tu vida con una casa propia y si ya tienes casa puedes comprar una mejor en Chicago Land Brokers te ayudamos con todos nuestros servicios podemos ayudarte aún si no tienes seguro social o si tu idea es invertir te damos asesoría estás perdiendo tu casa ven con nosotros en Chicago Land Brokers encuentras la solución a tus problemas te puedes comunicar al 773-931-1134 773-931-1134 así es aquí estamos de regreso con ustedes en nuestro último corte en su programa Panorama Chicago desde la radio la 26.com aquí con nuestro muy querido Inge Ramón ay disculpen porque ese Ramón nos dio snacks y estoy come y come Pati ya se le dio a hablar porque está atención al micrófono Puta attention ¿verdad? Puta attention es que me dio chocolates y pasas y todo es que tengo hambre ¿tienes mucha hambre? pobrecita no he comido en todo el día está está en está a dieta yo pienso ¿a dieta? estoy a dieta desde hace como como tres meses y no adelgazo nada engordo más ¿tú crees? y luego aquí no que nos da este venimos y nos dan comida y todo nos dan golosinas de lo que estaba yo hablando hace rato de lo prohibido ¿no? de repente es lo que yo decía te da como ganas de comer yo lo prohibido mío tú ya sabes que es sí yo sé tomar culé porque no me dejan y no puedo le gusta el culé el culé y tengo mi escondita en el carro adentro de las llantas del carro sí escondidas y fíjate que si ya entiendo a las personas que dicen que les gusta lo prohibido porque a mí me dan más ganas de tomar culé sí le gusta el culé porque casi no toma agua fíjate que pasó algo bien chistoso con mis hijos cuando tenían como 16 años un día fuimos a Walmart pero ya dije ¿no? ni modo ¡gol! y pasamos por el pasillo donde venden ahí los culé y se me cuelgan papá compran los culé ¿qué es eso? eso está muy sabroso y ustedes ¿cómo saben que eso está sabroso si nunca lo hemos comprado en la casa? o dices que en casa de Lupe nos dan Lupe era la que nos hacía babysitting pero no muchos mexicanos toman culé ¿verdad? toman más tang no es lo mismo no es lo mismo es polvo no es otra no puedo decir la nacionalidad pero son los que toman más culé los mexicanos tomamos más tang y los productos mexicanos pero el culé lo toman más otras tanga ¿o cómo? tang o tang o lo dije mal tang en casa siempre hemos tomado agua de fruta siempre bueno en tu casa no tomamos agua simple porque yo la verdad es que el agua simple me la tomo muy a fuerzas pero siempre es o limonada pero agarramos los limones los echamos en la licuadora y los licuamos ¿los limones así licuados? sí saben delicioso si los licuas con la cáscara saben más rico que si nomás los exprimes el sabor es completamente distinto muy muy saborosa ¿sabes qué? dicen que es bueno para adelgazar ahorita que estamos aquí es el vinagre con limón amarillo y agua mineral a mí ya me da asco ese vinagre porque a mí me han dicho por muchísimas décadas que eso sirve hay cien mil dietas para bajar de peso pero ese olor de vinagre que ya lo veo ¿sabes qué sirve para bajar de peso? no comer no comer no comer mucho no comer pero no comer mucho sí comer poquito a ver cómo estoy comiendo yo como un pedacito por pedacito comer poquito de todo ¿y sabes que los cacahuetes son buenos para los hombres? ¿los cacahuetes son buenos para los hombres? les da proteína sí los cacahuetes yo no sabía las almendras pistachos sí yo no sabía a mí me dijo alguien no pero yo mis proteínas yo las adquiero de los huevos sí 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 a mí me gustan ¿te gustan como revueltos así o allá para allá y para acá como digo no porque si no después porque para allá y para acá son como así estrellados ¿no? no no para allá y para acá son revueltos y así no me gustan porque después no sé dónde va cada uno no 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 a mí me gustan duros ¿te gustan? sí sí o hervidos duros ¿así? sí oh ok es que te tienes que empezar bien porque acuérdate que hay unas cosas que no entiendo no 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 sí sí duros y hay personas que a lo mejor no lo van a entender bien los huevos duros o sea los huevos hervidos sí muy muy Samolina le gustan los huevos hervidos ¿a ti cómo te gustan Ramón? muy bueno con todo mi modo no para allá y para acá o revueltos ¿cómo? para allá y para acá son revueltos me gustan mucho este estrellados ¿cómo se llama estrellados? ¿estrellados? sabe doler bastante con una salsita de de este de molcajete de molcajete de este encima ¿te gustan los huevos estrellados con salsa de molcajete? y unos frijolitos a un lado ¿frijoles de bolita o este machucados? machucados frijoles charro ¿cómo le llaman? ¿recocidos o cómo? refritos 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 mira fíjate no no sí yo a mí mi proteína me gusta de yo de los huevos sí pero a muchos a muchos hombres les gusta que es buena la proteína con cacahuates pues no sé si con cacahuates pero la proteína sí es muy buena para nosotros ok entonces ya para saber para huevos los huevos ¿qué más? pues bueno para los hombres para darle más proteína a las personas que que tienen que comer más invita a un este a un doctor a un a un nutricionista y preguntarle oiga ¿qué es bueno para los hombres que hagan más proteína? o que tengan más proteína no pues no nada más para los hombres para las personas para las mujeres ¿verdad? yo he conocido yo he conocido personas mujeres que están sumamente delgadas que no importa lo que se coman no hay forma de subirles de peso y están yendo al gimnasio están haciendo ejercicio y no ganan ni músculo ni nada o sea pero también hay hombres que van al gimnasio y se ven igual oh sí a mí me pasa la semana pasada ¿tú vas al gimnasio? sí ¿a cuál? al que me quede por ahí de paso esa es nueva porque yo no me la sabía sí claro pasas por ahí nada más pero no vas adentro ¿verdad? no, no, no es que si entro entonces me cobran y entonces ya si me cobran pues ya la historia es diferente pasa con un taco sí ya pasé por el paso y me asomo por las vidrieras y veo cómo están haciendo ejercicio híjole qué barbaridad si entro si entro a jalar fierros me va a dar más hambre y mi taco que traigo aquí entonces voy a querer que tres tacos pues no no, a mí fíjate todo eso es un secreto que a mí me estaban hey, qué gente vamos al gim me dicen gorda vamos al gim y luego yo al principio ¿quién te dijo gorda para ti? es mi nickname y luego yo oh, tu nickname es gorda entonces y yo ay, no quiero ir porque en el verano me hicieron correr por el Merway y ni pude ni mitad del aeropuerto y yo con mi perrita y yo y mi perrita así yo no podía yo, la verdad yo nunca he corrido ¿quién corría más? ¿Patty o la perrita de Patty? es que yo nunca he corrido no, no me imagino que no no y luego me llevas cuando está bien caliente si luego te digo apúrate Patty se nos está haciendo tarde córrele y camina a la misma velocidad no, 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 no si vamos a esas hay gente que desespera porque van manejando así ah, pues manejo y tocan todos los carros yo manejo con mucha seguridad así nadie me toca y luego en el teléfono claro vas a manejar vas a estar así de chismoso imagínate si vengo texteando vengo facebookeando y luego vengo manejando rápido no me convertiría en un armaleta me desespera me desespera y le digo mejor Betty ¿qué me desespera? la verdad me desespera porque la verdad que va manejando y ahora le dije Betty sí y luego me hace burlar pues sí quería quería que me que me viniera yo rebasando a todos los carros es que va un carro enfrente de nosotros así y manejando igual pues es que va un carro enfrente de ti déjame hablar y él va manejando va bien despacito y así de chismoso en el teléfono y yo estaba ahí aquí ya me llevaba le dije ¿quieres que maneje yo? no le dije pues Betty te digo algo para ti creo que pasó un Pokémon por aquí atrás por la ventana pasó un Pokémon ya ¿ya encontraste uno? no, no pues por ahí iba uno entonces para los que están para los que nos estén viendo que se pongan las pilas si quieren cazar Pokémones aquí en el estudio están corriendo los Pokémones no oyes pero la verdad si vas a manejar no estás en el teléfono chismoso maneja y ya porque vienes así no pues es que mira ahí pasó un avión ¿sí? se te fue el avión a ti mira, mira ahí está el avión otra vez ¿viste? ya es que me quiero ir a Vegas mira ya me quiero ir a Vegas necesito un break le están pintando corazoncitos a Pat y yo quiero mira mira qué bonito ¿quién se está acordando? ¿quién se acuerda de mí? el del avioncito el del avión claro tengo un pretendiente eres un pretenso ¿un pretenso? sí mira que se me va el avión el avión el avión ¿qué tienen preparado para el 14 de febrero? a ver Mochis y tú le voy a decir ahorita le voy a decir al piloto que este que lo que lo haga más chiquito para que lo alcances a ver bien para que veas bien el corazoncito y más despacito ustedes sigan platicando ¿sabes qué? bueno yo no lo tengo preparado a mí me invitaron a una fiesta swinger ay siempre sale con cosas que no 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 pues es que eso pega con el mes de lo prohibido ¿y tú qué vas a decir a una fiesta de swinger? yo nomás a ver a ver no porque también te gusta el cuento ¿cómo que además vas a ir a ver? no 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 me invitaron me dijeron oye Molina ¿por qué no vienes a ver cómo está este rollo? y luego hablas en el radio de lo que sucedió ahí va esa Molina antojándose y no va a hacer nada no 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 yo nomás voy a ir a ver voy como reportero así como voy luego a hacer los reportajes del estadio de fútbol cuando viene la selección mexicana y luego ¿aún cosa de swingers? bueno pues es la fiesta es la fiesta que están haciendo el día que hagan algo de otro dile que me espere para irme ay sí allá va te vas a ir volando en tu avión ahorita me subo más bien viene una escoba atrás ¿no? Ramón ¿qué tienes preparado para el 14 de febrero? el 13 ¿qué? tengo preparado el 13 ¿qué vas a hacer? sí ¿pero qué vas a hacer? no no te puedo decir ¿pero no que íbamos a rifar a Ramón? ¿qué pasó Ramón? no ya sé los boletos no llegaron no llegaron los boletos no tenemos oportunidad ¿no? chicas si quieren un gay con Ramón ya quedan tres días mándenme en box a mi a Patricia Rodríguez en Facebook ¿de veras? o en Panorama Chicago Pati ya vamos a rifar a Ramón el 14 a Ramón pues quedan tres días ¿pero qué me vas a rifar? que te hagan lo que quieran no no imagínate capaz que lo agarra Ramona Ramona con Ramón ¿qué le hace ya Ramón? si nada más de imaginarme lo que estaba diciendo Ramona hasta se vencina el cuero ¿qué le hace? no imagínate si lo agarra y lo empieza a chupetear chicas que lo chupeteen chicas Ramón es muy serio muy respetuoso muy trabajador ya ves ¿para qué me quieren así? se los doy se los regalamos un día el 14 de febrero o nomás un día pero lo tienen que devolver lo tienen que devolver porque si no ¿quién va a hacer los programas? si ¿quién nos hace a quién? y le pueden hacer lo que quieran de comer digo o sea ah eso sí ahí es lo que dije pero ya no me dejan terminar vas hermano a hacer lo que quieran imagínate le pueden hacer lo que sea de que sea de comer unas flautas unas enchiladas lo pueden hacer flauta a él digo le pueden hacer flautas a él o lo pueden hacer taco le pueden hacer tacos digo sí le pueden hacer tacos y lo pueden hacer tamal los taquitos de pollo claro que sí bueno pues esto como decía es todo rojo gracias a ti gracias como decía Porky en el programa de los amigos de Porky chicas si quieren a Ramón para el 14 se los damos por un día el 14 de febrero pueden hacer lo que quieran abúsele no pueden llamar al 773-931-1134 773-931-1134 o al 73-350-3089 oye yo hablando con el piloto para que pase y le pinte un corazón allá a las chicas que están viendo y a ti te quiere vender es que sí te vamos a dar por un día ahí está mira el último ya bueno gracias por escucharnos cada fin de semana si no fuera por ustedes no estuviéramos aquí y gracias saben que los queremos mucho feliz día de San Valentín ya saben que su pareja no es cada año la siguiente semana les platico como fue la fiesta hay que demostrar hay que demostrarle a su pareja que los quieren todos los días no echen mentiras sean fieles y trátenlos como deben de sean felices sean felices sean felices bye 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 Chau, chau. Chau, chau.